Hola, 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 pues bueno, acabamos de llegar ahorita de la calle, no, claro no, bueno, y nos encontramos muchas devoluciones estomacales, no sé cómo decirle para que no se oiga feo, con sangre y todo eso. Bueno, la verdad es que creemos, bueno, vimos a esta haciendo ese tipo de cosas, así que vamos a llevarlas ahorita al veterinario, aunque son como las 7, 8 de la noche. La verdad es que nuestro veterinario cierra tarde y ver, a ver, qué onda, pues estamos bastante preocupados, a ver qué se comieron o a ver si los vecinos no fueron los hijos de la fregada otra vez e intentaron envenenarlas. Hola, ayer no pudimos llevarlos al veterinario por cuestiones de que no había transporte, al ser 15 de diciembre, día de pago para muchos, pues los taxis se ocuparon todos. Y bueno, aquí vamos con las disque enfermas que se la pasaron huacareando, en serio, disque enfermas, mirenlas, qué contentas están y... Hola. Ya, llegamos. Es perrita. Es perrita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.